Hola, hoy vamos a calificar restaurantes de acuerdo a sus estrategias de marca. Hoy estamos en Matilda Salón Mexicano, así que vamos a conocerlo. Lo primero que veo desde la entrada, aparte de la fachada, es también la promoción que tienen de cervezas a $25 pesos. Esto está muy bien ya que desde sus redes sociales o en su menú son consistentes con esta promoción que al parecer es su promoción pilar. Otra cosa que noté es que tienen su menú desde la entrada y esto no todos los restaurantes lo hacen. Y la verdad es que es bastante útil, pues te ayuda a filtrar a los clientes desde un inicio, pues ya tienen una idea de los precios que tiene tu restaurante. Y también a agilizar procesos, ya que como esta señora, pues ya tiene una idea de lo que va a ordenar cuando entre al restaurante. En cuanto a la decoración, estuve buscando que estuviera acorde al concepto de Salón Mexicano, que es el tagline de Matilda. Y lo único que encontré fue como tal estas rejas que están en la entrada y en la fachada, que son parecidas a las rejas de una casa clásica en México. Y estos objetos que son igual alusivos a objetos mexicanos. Ahorita está decorado por el mes patrio, pero fuera de eso, los elementos que tiene el resto de restaurantes son más característicos a un restaurante de elegante o de loco. Nos acaban de dar los menús en físicos, pero vamos a escanear ahorita para ver su menú web, porque también tienen esa opción. El menú nos lleva ahorita a su link tree, no es un acceso directo y nos da la opción de tener el menú Google Drive. Lo ideal sería que si tienen una página web o una landing page, que podamos tener el pixel de Facebook. Esta restaurante hace anuncios en Facebook porque no es su felicidad. Entonces, si pudiéramos hacer eso, pues ya tendríamos un trato de las personas para poder hacer las campañas de remarketing. Mi bebida se me hizo bastante bonita, así que quería tomar una foto. Y en ese momento me di cuenta de una cosa, que ni los platos ni las servilletas tienen el logo o nombre de Matilda. Entonces, si yo quiero tomar una foto a mi bebida o a mi comida, nadie va a saber en dónde estoy. Y estoy perdiendo una oportunidad de lucir mi marca. Lo mismo con el portavasos del pal, pues bueno, estaba debajo de mi bebida. El postre la verdad les dio más puntos porque no solo es un postre que es instagrameable, es decir, que las personas van a querer tomarle una foto. Sino que además aprovecharon lo que mencioné hace un momento, que pusieron en un chocolate el logo de Matilda. De esta manera, cada vez que alguien le tome foto, pues van a saber en dónde estás y es una oportunidad de lucir tu marca. Por último, me percaté de este letrero que dice, comparte tu experiencia en Matilda. Y lo escaneé pensando que a lo mejor me darían un postre o algo a cambio de dejarme un review o de tomarme una foto. Y solo me lleva su link tree. Entonces, esta sería muy buena oportunidad para ellos. Pronto estaremos visitando otros restaurantes para calificar sus estrategias de marketing. Síguenos para más.